El pico de Riley ¡Riley! ¡Auxilio! ¡Riley! ¡Riley! ¡Johnny! ¡Levántate! ¡Vamos, levántate! No es un momento de autocompadecernos No, no puedo, abuelo Tengo mucho frío, no puedo, no puedo Ya vemos qué hacer Nos preparamos para estas cosas, ¿no es así? ¿Cuáles son las prioridades de supervivencia? ¿Cuál es la regla de tres? Tres minutos sin aire Tres horas sin temperatura corporal regulada Tres días sin agua Y tres semanas sin comida Eso es, todo está ahí en tu cabeza Lo tienes, estarás bien Abuelo Abuelo Adiós, Gus Lo siento mucho Tu papá era un hombre increíble Te lo agradezco, gracias Bob, Kate, gusto en verlos Nos vemos pronto Hola ¿Cómo estás? Mis más sinceras condolencias Gracias Que nos dejó llamarlo por su nombre de pila Entrenador Gus Insistía en eso Y simplemente nos pateaba el trasero Es casi como si estuviera aquí Prácticamente espero verlo entrar por esa puerta Y decir, enderezate, aguanta Sé un hombre Era un gran hombre Sean Sean Y lo curioso Y lo curioso Y lo curioso es que un funeral No siempre se trata de la persona que falleció Es más la familia y amigos Que esa persona dejó atrás Deberíamos entrar y hablar con sus amigos ¿Quieres entrar conmigo? ¿Qué pasará con Rayleigh, mamá? No lo sé Es un perro muy viejo Pensaremos en algo ¿Puede quedarse? No, ojalá pudiera Pero sabes que mi nuevo apartamento no aceptan perros ¿Si nos mudamos aquí? De ninguna manera volveré a vivir en este lugar Demasiados recuerdos Probablemente la confisquen o la vendan ¿Puede al menos quedarse con papá? No, no puede quedarse con tu papá Aún está viviendo en un hotel Y ese hombre nunca ha tenido una mascota Alguien debe encargarse de él Y debería ser yo Lo que podemos hacer es que puedes visitar a Rayleigh Las veces que quieras Y contrataré a un servicio Para que venga a alimentarlo Y pasearlo todos los días Hasta que se nos ocurra algo ¿Un servicio? ¿Escuchaste eso, Rayleigh? Tú no quieres eso Tú no quieres un servicio, ¿verdad? No quieres un servicio para que te cuide Tú quieres que te cuide la familia Me quedaré aquí y cuidaré de él yo solo ¿Tú solo? Sí, yo solo, mamá Tienes 13 años, no seas ridículo Sabes, en la cultura judía un niño se hace hombre a los 13 ¿Cierto, Rayleigh? En la cultura judía un niño se hace hombre a los 13 Eso es bueno saberlo, pero odio tener que decirte esto No somos judíos Y tú no te quedarás solo aquí El abuelo dijo que cuando cumpliera 13 me llevaría al pico Dalila en vacaciones Así es, lo dije La dulce Dalila Una vez que conquistas a esa chica Sin duda alguna te habrás convertido en un hombre ¿Ryleigh te está haciendo reír? Sé que todos teníamos planes y desafortunadamente cambiaron Así que tendrás que dividir tu tiempo entre tu padre y yo hasta que comience la escuela Oh, será muy divertido Encerrado en un apartamento con tu celular Viendo televisión mientras tus padres se quejan el uno del otro Me quedaré aquí en casa de mi abuelo, mamá No puedes quedarte aquí Sean, lo siento, pero no depende de ti Eres un niño Esto es realmente estúpido Sean Sean, ven aquí Sean Vamos, muchacho Vamos Sean Fue un buen verano ¿El pez que atrapaste era más grande que tú? Lo llamaste un róbalo corajudo Sí Era un róbalo corajudo Era un maldito muy grande Tu mamá solía regañarme por enseñarte malas palabras Pero, ¿para qué está un abuelo? Hola, amigo Hola, papá Lamento lo del abuelo, Goz Sin duda alguna, tú eras su ser humano preferido ¿Tu mamá está bien? A mamá no le importaba el abuelo Eso no es cierto Hay relaciones complicadas Quizá lo amaba Bueno, el abuelo y yo iríamos de excursión a un lugar llamado Pico Dalila Y me preguntaba si podríamos ir tú y yo este año Ah, socio, me encantaría Pero tengo mucho trabajo Además, ¿seguro que quieres ir conmigo? Sabes, no soy del tipo excursionista Para nada Tú no podrías escalar un hormiguero Yo lo llamaba señor Blando La cama sin hacer Creo que tu madre se casó con él porque era a lo opuesto a mí Sabes, la verdad, nunca conecté con Goz, pero lo respetaba Te enseñó cosas que yo no podría Trata de adularme Papá, ¿de verdad crees que ese de ahí es el abuelo? No sé, todo su cuerpo y eso Cenizas a las cenizas, polvo al polvo Lo creo, socio Es que es un poco raro Imaginarlo allí dentro Él era grande y alto y ahora solo es Ahora soy solo mugre No, es que Pensaba que sería genial llevar sus cenizas a Un lugar mejor como El pico Dalila Oh, me gusta la idea Ah, llegaste No, no podemos ir al pico Dalila Para empezar Ni siquiera se llama así Goz lo llamó así por Los pechos de una mujer Que le gustaba Pecho, singular Dalila McQueen le extirparon un seno por cáncer Pero el que le quedó es grande, puntiagudo y hermoso Y es el nombre perfecto para ese pico Dalila McQueen Solo tenía un seno, pero Era magnífico ¿Sabes? A veces suenas exactamente como Goz Es mi padre Y se quedará conmigo En mi repisa En mi apartamento Fin de la discusión Fin de la discusión Yo solía decir eso Me sorprende que no llegaras al funeral De hecho No me sorprende No me sorprende Lo siento, mi abuelo ¿Recibiste mi correo? Sabes que mis correos ahora van a mi abogado Eso es reconfortante, Chris Es el proceso legal Mira, lo siento mucho Sí, traté de llamar Las disculpas ya no funcionan Me compraste una cámara Claro ¿De verdad? Chris Esto no es una fiesta de cumpleaños ¿Qué? ¿De verdad le trajiste un regalo al funeral de mi padre? Lamento lo de tu papá Lo sé, es terrible, ¿sí? Pero todo lo que hago está mal, ¿sabes? Bueno, lo siento Salí del trabajo temprano Mi vuelo se retrasó Lamento que la muerte de mi padre ¿Entiendes eso? Sea un inconveniente en tu agenda de trabajo Esto es increíble Lo siento, Sean Debes irte ¿Me echas del funeral de tu padre? Ya hiciste bastante Creo que es hora Lo siento, socio Gracias, mamá Es un poco siniestro, ¿verdad? El que nos observe mientras comemos Tal vez podemos ponerlo justo aquí ¿Ha pasado su vida afuera y ahora quieres encajonarlo? Se quedará allí Y punto Solo está siendo terca Siempre ha sido así ¿Sabes? Eres muy terca, mamá Sí, soy muy terca Y adivina de dónde lo saqué Mi padre Solía ser terco Pero ahora soy perfecto Es solo que me parece reconfortante tenerlo cerca Dijiste que era siniestro Sí, eso dijo Papá quería llevarme a una de sus convenciones en vacaciones Y tendríamos que irnos mañana Así que le dije que consultaría contigo Ah, eso es mentira Es una gran mentira Bien ¿Sabes? Quizás sea bueno Necesitas pasar tiempo con tu padre Eso mismo pensaba yo ¿Qué estás tramando, muchacho? ¿Y estás bien con todo? Ya sabes lo que pasó con Gus Sí, todos mueren tarde o temprano, ¿no? Pero estoy un poco preocupado por Riley Así que... ¿Crees que no habrá problema si voy mañana y paso un rato con él? Papá me recogerá, así que estaré bien Sí, claro Puedo dejarte en la mañana antes del trabajo Gracias, mamá ¿Te crees muy listo, no es así? ¿Tienes cojones? ¿Ton? ¿Está todo bien? Sí, mamá Solo vine a tomar agua Bueno, cariño Solo ten cuidado allí No vas a ponerme en esa cosa, ¿verdad? Es lo único que tengo Yo era un cardenal de Louisville Lo sé Tu madre fue a Kentucky para fastidiarme Es muy hermosa, ¿no crees? Muy liviano Apenas lo levante se dará cuenta Tus padres se atraían mutuamente Me pregunto qué pasó ¿Fui yo? Hice algo para arruinarlo Supongo que a veces no fui de mucha ayuda ¿Eso está mejor? Siento haber derramado tus cenizas, abuelo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te ocurre? Eres la madre más linda. ¿Linda? ¿Es serio? Ay, gracias, amor. No tengo ni una gota de maquillaje hoy. No lo necesitas. ¿Qué hice para merecer todos esos piropos esta mañana? Papá es un tonto por dejarte ir. Cielo, no es que papá me haya dejado ir, lo sabes, ¿verdad? ¿Y de quién fue la culpa? No fue de nadie. Estas cosas pasan todo el tiempo, ¿sabes? Solo piensa en cuántos padres de tus amigos están divorciados. Tu papá es un gran hombre, un buen hombre. Yo tuve que volver a la escuela y tu papá, él estaba ausente por trabajo y simplemente nos alejamos. Si se alejaban, ¿por qué peleaban tanto? Porque a veces es más fácil ser enemigos que algo intermedio. ¡Eso es muy tonto! Es tonto. A veces los adultos son tontos. Tu padre y yo ya lo decidimos. Lo meditamos y es la mejor decisión para todos. Pero eso no cambia lo que sentimos por ti. Yo te amo, tu padre te ama y siempre estaremos allí. Debes recordar eso. ¿De acuerdo? Estás atado a nosotros. Solo trato de saber por qué se están divorciando. Nos estamos divorciando porque ya no somos el uno para el otro. Ahora vamos a casa de Gus y tu papá te recogerá y te divertirás mucho con tu padre y... ¿Lo amas siquiera un poco? ¿Alguna vez lo amaste? Creo que una parte de mí siempre amará a tu padre. ¿Qué haces con esta cosa? Es mi viejo termo de Kentucky. Escondía cerveza aquí... ¿Qué hay dentro? Es muy pesado. Solo me gustó, mamá. Quizá cuando crezcas puedas estudiar allí y continuar la tradición familiar. ¿La tradición familiar? El abuelo Gus fue a Louisville. Yo sé que Gus fue a Louisville, pero tu padre y yo fuimos a Kentucky. Y toda la familia por parte de tu papá fue a Kentucky. Y todos somos linces. Fuiste solo para molestar al abuelo, ¿cierto? Estuve allí porque era novia de tu papá y no fui solo para fastidiar a Gus. Me dieron una beca, lo que no hizo muy feliz a Gus. Puedes avisarme cuando tu papá te recoja y prométeme que la pasarás bien, ¿sí? Sí. Te amo. Y yo a ti, mamá. Dale un abrazo a Riley por mí. Te amo. Y yo a ti. Yo más a ti. Bien, allí está la cuerda. Toma eso. Carpa. Muy bien. Bengalas. Necesitas bengalas. Ve por ellas. ¿Qué te he enseñado? Siempre he preparado. Bueno, yo no lo decía, sí o sí. Es algo con un montón de pez. La verdad no recuerdo. La preparación perfectamente precisa es primordial. Exacto. La preparación perfectamente precisa es primordial. O es... La picha de Pablo es precisamente proporcionada. Siempre las confundo. Silencio, abuelo. ¿Qué? Pablo es un ave en este escenario y su picha. ¿Sabes lo que es una picha? Por supuesto. ¿Qué cosa? ¿Te asustaste? Vine por Riley. Ah, claro. De hecho, nos iremos de vacaciones como por una semana y nos llevaremos a Riley. Así que los llamaremos cuando volvamos. Ah, muy bien. Me parece genial que le hables. ¿A quién? Al perro. Es saludable. No muchos le hablan a sus mascotas. Sí, claro, el perro. Eso es muy importante. Claro. Genial. Genial. Es sano hablar con un perro. Pero hablar con tu abuelo muerto te hace un lunático. Quizás sea un lunático, abuelo. Sí, quizás lo sea. Y hablando de locos, ¿cómo vas a ir allá? ¿Cómo crees? ¡La bestia! ¿La bestia? No, de ninguna manera. No puedes. No puedes conducir a esa cosa tú solo. ¡Vamos, Riley! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, Riley! ¡La bestia, nena! ¡Vamos, Riley! ¡Vamos, Riley! Sé que te animo a ser tu propio jefe y todo eso, pero esto es llevar las cosas demasiado lejos. ¿Tú me enseñaste a conducir a esta cosa? Sí. Pero en un camino de tierra donde no podías... golpear nada. Confía en mí, abuelo. No habrá ningún problema. Muy bien. A la izquierda. Perdón. Ten cuidado. Izquierda, izquierda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué tratas de hacer, matarme? Ya estás muerto. Gracias a Dios. ¡Cuidado! Lo siento, abuelo. Mantén la vista en el camino siempre. ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¿Qué? Hay un ahumado detrás de nosotros con la coctelera encendida. ¿Qué significa eso? Policía. ¿Qué hago? Solo sé muy amable y no les cuentes de mí. Creo que esquivamos esa bala. Despacio, despacio. ¿Qué hacemos? ¿Por qué te orillas? ¿Qué haces? ¡Shh! Hola, papá. Hola, hijo. Creo que te recogeré más tarde esta semana. ¿Está bien? Sí. De hecho, mamá y yo íbamos a salir unos días, como unas pequeñas vacaciones, así que me preguntaba si podía quedarme esta semana. Ah, supongo que sí. ¿Significa que te tendré para Navidad? Sí, seguro. Tu mamá no me dijo nada. Bueno, en realidad está un poco alterada. De hecho, está muy alterada por lo que pasó el otro día. Desde entonces ha estado muy sensible y eso, así que... Sí. Lo siento, amigo. Debería ser un poco más delicado. De alguna forma terminamos peleando. Con ustedes gustándose y todo eso, probablemente es difícil mantener eso controlado. ¿Qué? ¿Tu mamá siente algo por mí? ¿Te lo dijo? Bueno, es bastante obvio. Pero... Olvida lo que mencioné. Yo solo... Debo colgar, papá. Te llamaré después. Está bien. Te quiero, hijo. Cuida a tu mamá, ¿sí? Claro. Te quiero. Adiós. Adiós. No solo estás mintiendo y violando la ley, sino que estás jugando con sus sentimientos. Eres un pequeño desgraciado manipulador. Manipulador. Y es por eso que te amo. Bien. Pongámonos en marcha. ¿Pico Dalila? ¡Aquí vamos! ¡Pongámonos en marcha! Parece que hasta aquí llegamos. Aún te queda mucho por caminar. Seguro que puedes con esto. Puedo hacerlo. Bien. Te dejaré solo un rato para que seas tu propio jefe. ¿Te vas? Solo por ahora. No me necesitarás. Claro que sí, abuelo. Te necesito. Bueno. Te ayudaré un poco. Te encontrarás una cueva. Cuando llegues allí, no cruces a la izquierda, sino sigue por la derecha. Hallarás una pequeña sorpresa que te salvará en algún momento. ¿Qué eres? ¿Un fantasma? ¿Un espíritu? ¿O solo estás en mi cabeza? ¿Qué importa eso? Soy tu abuelo. Te veré más tarde. Abuelo, por favor. No estoy loco, ¿verdad, Riley? Tú también lo viste, ¿no? Bueno, ahora solo somos tú y yo, así que... Tengo la cámara y el teléfono. Muy bien. Vamos. Vamos. Buen chico. Muy bien. Vamos. Tomaré una foto para no olvidar dónde está esta cosa. Muy bien. Andando. Por Dios, Riley. ¿Qué? ¿Volviste por mí? Riley, descansamos un poco. Yo también, amigo. Yo también. ¿Quieres un poco de agua? Sí. Sí. Sé que tienes sed, amigo. Ya casi llegamos a la cueva. Puedo verla. Riley, ¿ves todo esto? ¿Sabes que dicen que el musgo solo puede crecer en un lado del árbol? Bueno, como puedes ver, puede crecer en cualquier lado. Es un hecho curioso. El abuelo me lo enseñó. Bueno. Andando. Vamos, Riley. No soy un perro como tú. No soy un perro como tú. ¡Riley! ¡Riley! ¡Tranquilo! ¡Espera! ¡Riley! ¡Allí está! ¡La cueva! Como dijo el abuelo, ¡vamos! ¡Riley! ¿Quieres hacer una carrera? ¿Eso quieres? Te encontrarás una cueva. Cuando llegues allí, no cruces a la izquierda, sino por la derecha. Hallarás una pequeña sorpresa que te salvará en algún momento. ¡Vamos, Riley! ¡Vamos! ¡Démonos prisa! ¡Vamos, Riley! ¡Riley! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Ay, mi! ¿Lo ves? ¡Allí está! ¡Gracias, abuelo! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ven aquí! ¡Ven! Este parece un buen lugar para acampar ahí amigo Atraparemos un pez, hay buenas ramas aquí Allí está, el pico de Dalila Eh, vine aquí para esparcir las cenizas de mi abuelo Se suponía que los tres vendríamos aquí este año Al pico de Dalila, pero ya saben lo que pasó, así que Ahora solo somos Riley y yo ¿Saben? El abuelo me enseñó a ser un hombre, a sobrevivir Ya saben, cosas del bosque, ¿qué hacen los hombres? No solo malas palabras, obviamente, me enseñó a no depender de la tecnología Probablemente se enojaría si supiera que estoy usando el teléfono No siempre dijo las cosas más apropiadas en el momento adecuado, pero me amaba Y es la única persona que de verdad sé que me amó de esa forma Mi mamá nunca hizo eso y mi papá siempre está trabajando Así que la única persona, el único amigo que tenía era el abuelo y ahora está muerto Así que ahora tengo a Riley Pero eso es todo ¿Saben? Mi abuelo Él siempre me decía, cuando enfrentes un problema, mira hacia arriba Y si lo haces, verás que hay algo más grande que todos nosotros Algo más grande que nuestros problemas, lo que somos ¿Quiénes somos? Nada de eso importa Solo somos un pequeño punto en una fotografía Mi abuelo también me dijo, los problemas son como nubes en el cielo Están aquí y de repente ya no están Y abuelo, de verdad estoy tratando de mirar hacia arriba, pero no te veo No veo a mamá, no veo a papá, solo veo un cielo vacío, de verdad No veo nada y sé que les mentí a mis padres Sé que quizás se enojen conmigo, estoy jugando a dos bandas, pero Yo tenía que hacer esto por el abuelo, él Él hubiera hecho lo mismo por mí No sé si pueda explicar esto, porque nadie me entiende Soy el chico que es amigo de su abuelo, pero yo lo amo y yo Bueno Sí, eso fue emotivo, lo siento ¿Qué tal te pareció eso, Ray? Yo también, viejo, concuerdo contigo, eso mismo decía yo Ray Lee lo entiende Sí, bueno, trataré de llegar a Dalila esta noche O, al menos, al pie de la montaña Ahora voy a pescar, así que Nos vemos Está listo Ray Lee Hora de ir a pescar ¿Qué tenemos aquí? Decepción, es lo que tenemos Parece que esta noche comeremos vegetariano Fue descuidado Dejó la cueva y corrió al arroyo para beber Quizá no se dio cuenta porque se sentía pesado por el sueño Paréntesis Había pasado la noche buscando un rastro de carne Y en ese momento despertó Cierra paréntesis Y su descuido pudo deberse a la familiaridad del rastro en el charco Lo había recorrido muchas veces y nunca nada había pasado Bajó Pasó el blast Ni siquiera entiendo estas palabras Bueno, hora de dormir Buenas noches, socio Lo más esperamos Sabes, con todas esas cosas modernas, la gente no pasa suficiente tiempo a solas, solo pensando, este es un buen lugar para ser, claro que siempre es bueno tener a tu mejor amigo contigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No te mentiré, te extraño. Adiós, cariño. Llámame. Lo sé, lo sé. Oye, ella no nos iba a traer hasta aquí. Y teníamos que hacerlo por vos. No me ignores. Riley. Gracias, amigo. Y no soy un bebé, ¿verdad? ¿Sabías que antiguamente la gente se casaba a los 13 años? Apuesto a que no lo sabías, ¿verdad? Y el abuelo me enseñó que Mozart compuso su primera ópera a mi edad. Así que, ¿quién es el bebé ahora? Está oscureciendo. No. 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 Bien, ya llegamos. Vamos, Rayleigh. Vamos, amigo. Adelante. Hola, soy Chong. Reportándome. Día uno. Bueno, aquí está Rayleigh. Oh, mira qué lindo eres. Ese es mi perro Rayleigh. Por ahora lo estoy cuidando, espero. ¿No es así, Rayleigh? Estoy completamente solo. Ah, sí, pero es divertido. Como ya vieron, hay mucha naturaleza aquí y es hermosa. Bueno, debemos irnos, ¿no es así, Rayleigh? Ruff, ruff. Sí. Bueno, nos vemos después. Ven, Rayleigh. Vamos, amigo. Andando. Andando. Somos. Bien. Ven, ¡eh! Ya, tú. Y ya. Bueno, nos vemos ahí. y la cena está servida. ¿Sabes? Soy un aspirante a animador y estoy algo nervioso, pero preparé algo para esta noche. Esto es... ¡Oh! ¡Riley y yo! Parece que no somos los únicos aquí, ¿eh, Riley? ¿Cazadores? Espero. A dormir un poco, amigo. ¡Vamos! Cuidado con la fogata. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Riley, tranquilo! ¡Silencio! ¡Basta! ¡Riley, conmigo! ¡Riley, conmigo! ¡Aaah! Creo que... se fue. ¿Están bien? ¡Ah, por Dios! ¿Se encuentran bien? ¿Abuelo? ¿Qué pasó con el oso? Ah, ya se fue y no regresará. Creo que vio un fantasma. ¡Qué bueno que sujetaste a Riley. Se hubiera ido tras ese grandulón. Pelearía con mil osos por ti. Bueno, suficiente aventura por esta noche. Traten de dormir un poco, ¿sí? Bueno. Felices sueños. Buenas noches. Te quiero, Riley. Perdón por esta noche. Eso fue inesperado. Vamos, vamos, amigo. Vamos, amigo. Perdón por esta noche. ¿Qué hice? ¡Riley! ¡Riley! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Riley! 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 ¡Ayúdame! ¡Riley! ¡Riley, ayuda! ¡Riley! ¡Suscríbete! Johnny, vamos, levántate, deja de compadecerte. Riley, Riley, despiértalo. Ya sabes qué hacer. Nos preparamos para algo así. Relájate, respira. No, no puedo, abuelo. Tengo mucho frío. No puedo, no puedo. No puedes. ¿Qué te dije de esa palabra? ¿Qué te enseñé? Vamos, quítate esa ropa mojada. Vamos, rápido. Ven aquí, Riley. El perro, eso es inteligente. Está más caliente que tú. Ahora estás pensando, ¿ves? Calentar el núcleo. ¿Qué te dije? ¿Cuáles son las prioridades de supervivencia? Aire, refugio, agua, comida. Sí, sí, refugio es igual a caliente y seco. Haz una fogata. No puedo hacerlo sin mis suministros. ¿Otra vez esa palabra? Sí, sí, puedes. Vamos, rápido, muévete. ¿Cuál es la regla de tres? Un humano no puede pasar tres minutos sin aire. Bien. Tres horas sin temperatura corporal regulada, tres días sin agua y tres semanas sin comida. ¿Lo ves? Todo está allí en tu cabeza. Lo tienes. Sigue moviéndote. Vamos. Abuelo. Estarás bien. Él estaría orgulloso de nosotros. Lo sé. No nos rendiremos contigo, Dalila. ¿Crees que puedes hacerlo? Bueno. No perdamos más tiempo. Y el pronóstico del tiempo para esta mañana es parcialmente nublado y frío. Pero en la tarde tendremos cielos despejados, aunque se espera que el frío continúe y que aumente considerablemente en la noche. A los amigos en la parte sur del condado, sin embargo, les espera mucha nubosidad y precipitación. Durante la mayor parte del día, con precipitaciones dispersas y bajas temperaturas. Oh, Sean, ¿qué hiciste? Sean, es tu madre. ¿Por casualidad tú no sabes nada sobre las cenizas de gos convertidas en avena? Lo que vayas a hacer con él no es gracioso. Llámame lo más pronto posible. Cris, sé que no... que no debo llamarte, pero estoy muy... Estoy tratando de comunicarme con Sean porque estoy casi segura de que se robó las cenizas de mi padre y reemplazó la urna con avena. Así que debemos lidiar con esto lo más pronto posible. Y yo espero que la estén pasando muy bien. Sé que está feliz de pasar un tiempo contigo. Gracias por eso. Y también, perdón por cómo me porté el otro día. Yo, sí, es que... No ha sido fácil procesar este asunto de gos. Pero creo que exageré un poco y... Gracias por el regalo. Hablamos pronto. Solo llámame cuando lo encuentres. Bueno. Cris, te he estado llamando. Sí, recién vi tu mensaje. ¿De qué estás hablando? ¿Está Sean contigo? Me dijo que estaría contigo esta semana. No, nos engañó y nosotros caímos. ¿Qué? Sí, pero... ¿Por qué? Quería ir al pico Dalila. ¿Él no haría eso solo, o sí? Sí, lo haría. Sal, sal ya. ¿En serio? Debemos ir a buscarlo. Está bien, está bien. Date prisa. Dame diez minutos. Hola. Llegas tarde. ¿Está aquí? No lo sé. Aún no he entrado. ¿No has entrado? Te estaba esperando. Estoy casi segura de que la dejé abierta. No lo sabía. ¿Sean? ¡Sean, hijo! No está en la casa. Y tampoco en la camioneta de Goss. ¿La bestia? Sí, pero no pudo haber conducido esa cosa solo, o sí. Goss me enseñó a conducirlo cuando tenía diez años. Seguro que lo mismo hizo con Sean. No entiendo por qué Sean está haciendo esto solo. Porque no le hicimos caso. Él quería esparcir las cenizas de Goss en el pico Dalila. ¿El del seno? Debe haber ido allá. Entonces vamos, vayamos a buscarlo. Bien. Solo debo pensar en esto. La preparación perfectamente precisa es primordial. Bueno, algo te quedó. ¿Qué murmuras? Solo es algo que mi papá solía decir. Debes prepararte para lo peor por adelantado. Ah, no vamos a la guerra. Lo sé, pero este no es un viaje fácil. iPad, hay que revisarlo. Tal vez subió algunas fotos. A ver qué necesitamos. ¿Cuáles son las cuatro prioridades de supervivencia? Aire, comida, agua, refugio. ¿Me escuchó? ¿Sí? Eso es. Sí, bien. Bien. Sí. Ven, lleva esto. Sí. Búscalo. Te necesita. Sean subió unas fotos. Quizás si las vemos, podemos hacernos una idea de dónde está. No soy un hacker. Solo inténtalo. Acabas de... ¿Cómo hiciste? También es mi hijo. ¿Cuál era? Sean. Sean. Sean era la clave. ¿Qué te sucede? Rayleigh, levántate. Vamos. Esta caminata le pasó factura. Mucha emoción para su viejo corazón. ¿Qué hago, abuelo? Bueno, está deshidratado. Debes darle agua, fluidos. No tengo mi mochila. No tengo en dónde llevar el agua. Abuelte, escúchame. Usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Úsalo. Descansa. Él volverá. Polvo al polvo. Déjalo fluir. No puedo. No puedo. No puedo, abuelo. No puedo hacerte esto. No lo haré. Estamos perdiendo tiempo. Bueno, quizás haya otra forma. ¿Qué es lo que siempre te digo que hagas? ¿Mirar arriba? Mirar arriba. Mirar arriba. ¡Mi mochila! Sí, ¿lo ves? Mirar arriba. ¡Mirar arriba! Siempre funciona. No sé por qué. ¡Sí! ¡Me salvaste, abuelo! Es que no entiendo por qué hizo esto. Nuestro hijo nunca nos ha metido. Debe ser difícil para él. Sabes, primero el divorcio y ahora la muerte de tu padre. Eso es difícil para él. Quizás hubiéramos hablado con él y no solo darle obsequios para distraerlo. Él no hubiera huido de nosotros. Espera, espera un momento. Ahora es mi culpa. Eso es algo que Sean y yo compartimos. Nuestro amor por la tecnología. ¿Sí? ¿Sabes lo difícil que es crear un lazo con tu hijo cuando su madre y su abuelo todo el día hablan mal de ti? Yo no hablo mal de ti. Sí, lo haces. No lo hago. Sí, lo haces. Haces un excelente trabajo arcándote. Quizás no, quizás no. Comparto mucho con él. Quizás no. Lo conozco tanto como debería. Quizás no paso tiempo con él. Bueno, sabes, no eres el único. Yo tampoco paso suficiente tiempo con él. Esas son huellas, Emery. Déjame limpiar los anteojos. Son huellas frescas. Parece un hombre y un perro. ¿Ah, sí? Pues el perro parece más grande que el hombre. Bien. Preguntémosle a este hombre si sabe dónde está el camino. Disculpe. Disculpe. ¿Conoce este camino? Eso no es un camino. Más bien es un sendero. ¿Es posible conducir por él? ¿En eso? No. Mire, tengo un problema. Mi hijo está atrapado allí. Cree que me presta su auto. Yo le dejo el mío en garantía. Por favor. Está bien. Gracias. ¡Vamos! Dejé las llaves en el auto. Bien. Bien. Dios mío. ¡Aplausos! 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 Dios, Cris Había una roca Está bien, de acuerdo Solo no te salgas del camino Allí al frente hay un claro Quizá eso nos ahorró un día entero de caminata Pero vaya, buen trabajo De nada Debemos movernos rápido Espera, reconozco esto Ah, sí No, 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 eso es eso Está bien, este es el camino Vamos Espero que me puedas mantener el paso Claro que puedo Ya lo veremos Tú preocúpate por ti Bueno, ahora debo hacerlo Ese es el problema Creí que dijiste que estabas ejercitando No hablemos de eso ahora Estamos, estamos aquí para encontrar a nuestro hijo No hablemos de que etapa No, 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 no No, 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 no ¿Estás bien, Rayleigh? ¿Estás cansado? Rayleigh, ¿sabías que teníamos la misma edad? El abuelo quería que creciéramos juntos Así es Te lo regalé el día que naciste Nunca me lo dijiste Rayleigh es tu perro Siempre lo ha sido ¿Por qué no me lo dijiste? Bueno, porque igual no creí que importara Los tontos de tus padres no querían que tuvieras un perro ¿Y por qué te quedaste con él? Bien, supuse que tener el perro te daría una razón para visitar a tu viejo abuelo De vez en cuando ¿En serio? Sí, funcionó La verdad es que Ese perro me salvó la vida Más de una vez Y tú también ¿Cómo te salvamos la vida? Solo lo hicieron No me pongas sentimental Rayleigh es un anciano Supongo que no tomé en cuenta los años perro cuando te lo obsequié Trece como yo Por siete Rayleigh tiene noventa y uno No es un polluelo como dicen Tú recién empiezas a vivir Y el viejo Rayleigh ya vio sus mejores días Aún le quedan algunos días buenos Será mejor que sigas El bosque de marcha puede ser una chica muy tramposa ¿Marcha? Así se llamaba la abuela, ¿cierto? Así es ¿Por qué llamaste al bosque como la abuela? Bueno Ella era mi todo Yo la amaba El bosque de marcha Es genial, abuelo Andando Y mantén los ojos abiertos Saben que estás aquí ¿Quién sabe dónde estoy? Vayan Rayleigh Escóndanse ¿Crees que sea la policía? La policía no es tan tonta Serían muchos más tras nosotros Estamos lejos de todo Es que no me imagino que puede estar haciendo alguien aquí tan lejos Quizá alguien cazando o pescando No es temporada de nada, Emery Está bien, viejo ¿Qué crees que deberíamos hacer? Deberíamos llamar a Billy Volvamos a la cabaña, vamos Vamos, Rayleigh ¿Por qué solo fuimos a acampar una vez? Bueno Yo no disfruté mucho Siendo castigado por tu padre Todo el fin de semana Es su forma de ser Con todos Sí Bueno, esa fue la primera vez que me llamó señor Blando No Tú eres medio blando Disculpa También me gustabas por eso Oye, escucha Todos sabemos que no soy montañero ¿Sí? ¿Oh? Sí, pero sé defenderme ¿Sí? Bueno Eso es debatible Además, acampar era Era algo de Gus, ¿sabes? Era lo que le gustaba a él Sean admiraba a Gus Y Gus era amante de la naturaleza Y Sean lo admiraba por eso Así que Yo me hice a un lado Todos tenemos nuestro papel Eso es muy tierno Oh, por Dios ¿Te sucede algo? Oh, no, 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 no Estoy bien, estoy bien No, 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 siéntate No es grave, no necesito sentarme Vamos, siéntate Debemos seguir Solo siéntate aquí, vamos Bueno, bueno Eso no se sintió bien Voy a... Voy a revisar el iPad A ver si... Ay... Subió más fotos Chris, Chris Gracias Pero también ten cuidado Subió un video Mira Bien Silencio ¡Fraily, vamos! Perdemos luz Y Sean no aparece Vaya, nada mal ¿Listo? Sí Estoy bien Estoy bien ¿Segura? Estoy bien Estoy bien ¿Estás bien, amigo? Muy bien Iré a buscar un poco de leña Ya vuelvo, ¿sí? Te quiero, amigo Quédate ahí ¿Estás bien? Es un poco rocoso ¿Te refieres al terreno o nuestro matrimonio? A los dos Oye, niño Te hemos buscado todo el día Oye, ¿a dónde vas? Espera Espera ¿Qué haces? Agárralo Agárralo Espera, muchachos ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Quieto! ¡Vamos! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cálmate! ¡Cálmate, muchacho! Cálmate, ¿quieres? ¿Estás bien? Estoy bien Lo prometo Solo te pondré aquí Vaya Qué combativo eres Agarra esa cuerda Sí Vamos, chicos De prisa Deja de pelear Vamos, muchacho Tranquilo Tranquilo Átalo Vamos, muchacho Tranquilo ¿Con quién estás aquí? Solo mi perro y yo Niño, te dije que tu perro No nos importa Por favor, déjenme Bien Tú quédate aquí Debo llamar a Billy Él nos dirá qué hacer Igual estoy cansado Buenas noches, muchacho Nos vemos mañana ¿Qué situación más repugnante es esta? ¿Voy a morir? Bueno No hay que temerle a la muerte Para ti es fácil decirlo El verdadero temor Es no vivir de la forma correcta ¿Tú viviste de la forma correcta? A veces sí Otras no Ojalá hubiera hecho las fases con tu madre ¿Qué quieres decir? Bueno, hice muchas cosas Dije muchas cosas Me puse un poco loco cuando era Más joven Quizás Eso contribuyó a que tus padres Tuvieran problemas No lo sé Tu madre y yo nos parecemos mucho Quizás por eso es que Chocábamos tanto Pero suficiente de mí Hablemos de ti ¿Cómo estás? Atado No has perdido el sentido del humor Eso es bueno ¿Qué puedo hacer? Bueno, veamos Usa lo que tienes No tengo nada, abuelo Tú siempre tienes algo ¿Cómo qué? Bien Nunca ha existido un nudo que no se pueda desatar Mueve el pulgar hacia atrás ¿Sientes eso? Sí Trabaja en eso y se aflojará Sí Tienes toda la noche ¿Qué más vas a hacer? Estarás bien Rachel ¿Sí? Debemos parar, ¿sí? No No hemos progresado nada Y no sé dónde estamos Y tu tobillo está... Estoy bien No vamos Por favor Descansemos un poco Está bien Busquemos un lugar donde acampar Dormiremos un par de horas Has estado corriendo por ahí como un cachorro Y no eres un cachorro Lo sé, envejeces Te duelen los huesos ¿Te cansas? ¿No quieres demostrarlo? Así es como es Oye, él estará bien por ahora Es un chico listo Necesitas descansar Tienes un día importante mañana Buenas noches Yo dormiré afuera No, no, no Está bien Puedes quedarte ¿Estás segura? Sí, lo estoy Por favor Bueno No dejo de pensar en Sean allá afuera solo Y si algo le llega a pasar, no sé Oye, tranquila No pienses así, ¿sí? Gozo le enseñó cómo sobrevivir Es un chico listo Va a estar bien Sigo Repitiendo en mi cabeza la última conversación que tuve con él y Tuve una Discusión estúpida con él por la casa Le estaba diciendo de venderla y Después de muchos gritos simplemente salió Corriendo y Nunca pude decirle adiós Choni, ya es hora ¿Qué esperas? Lo sé Bien, muy bien ¿A dónde vas, niño? ¿Te crees listo? A ninguna parte Fuiste muy listo al desatarte, niño Sabía que no podías hacer un nudo, Emery Trafican drogas, ¿no? ¿Drogas? ¿De qué hablas, niño? No, no, no es eso Puedo ofrecerles un cambio ¿Qué tienes? Es una nueva droga, muy de moda Todos la usan Se llama dulce ceniza ¿Es la peor idea del mundo? ¿O la más genial? Vamos, óbrelo Les mostraré Muy bien, veámosla ¿Cómo la tomas? Te la comes Vengan Pruébenla No sean cobardes Me robaste mi chiste ¿No llamaste qué? ¿Qué dijiste? ¡Está en mi boca! ¿Qué es eso? ¡Date prisa, Emery! ¡Vamos! ¡Está en mis ojos! ¿Quién puso eso allí? ¡Emery! ¡Levántate! ¡Vamos, hombre! ¡Vamos! Sí, claro que fue ¿Eso podría ser? ¿Eso fueron disparos? No, no estoy seguro ¿Crees que solo sea gente cazando? No lo sé, es por aquí ¡Vamos! ¡Vamos! ¿A dónde fue? ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Ah, vamos, Pablo! ¡Vamos por ti, niño! ¡Oye, espera! ¡Sean! ¡Sean! ¿Mamá? ¿Qué te pasó en la cara? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó en la cara? ¡Hay que irnos! ¿Qué te ocurrió? ¿Por qué? ¡Hay traficantes siguiéndome! ¿Cómo así? ¡Estás consumiendo drogas! ¿Qué sucede, Sean? ¡Alto ahí! ¡Corran, corran! Tranquilo ¿A dónde creen que van? Tranquilo ¿Qué quieren? ¡No se muevan! No, 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 no No nos importa lo que estén haciendo Solo queremos a nuestro hijo Eso no pasará, amigo Bueno, bien Entonces tomen mi ami Y déjenlos ir, por favor El chico me lanzó mugre en la boca Ahora todos tranquilos, ¿ah? ¡Sorpresa! ¡Quítenme a este perro de encima! ¡Tris, ve por el arma! ¡Tris, toma el arma! ¡Quítenme el auxilio! ¡Rajie! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! No, 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 no No se muevan ¡Mamá! ¡Quietos! ¡Mamá, Riley está herido! ¡No salvaste la vida, amigo! ¡Bien! Está bien Tranquilo, tranquilo Mamá, le dispararon a Riley Le disparaste ¡A mi mejor amigo! Muy bien Si vuelves a tocar a mi hijo Te mataré Riley no se ve muy bien Cielo, ¿estás bien? Riley, Riley Lo siento mucho, amigo Tu padre me agrada mucho más Desde que estoy muerto Riley no iba a vivir mucho más Hubiera venido aquí o no Pero dejaste que se fuera con honor Eres un héroe, Riley Eres un héroe Bien Chicos, lo siento mucho Necesito descansar este tobillo Mira arriba ¿Sabes qué? Puedo hacerlo Vayamos a ayudarlo Es el fin de la vida Fin para él, ¿cierto? Sabes Sentado aquí ahora El nombre Pico Dalila No le hace justicia a esto, ¿sí? Estaba pensando El pico de Riley El pico de Riley Me gusta El pico de Riley Abuelo ¿Sí? Sí, John Perdón por lanzarle tus cenizas en la cara Esas cenizas no son yo Nunca lo fueron Yo soy tú Siempre estoy contigo Pase lo que pase Estoy orgulloso de ti, hijo No sé lo que voy a hacer sin ti Bueno, eso Eso es un poco de vida Y es lo que la vida ofrece, ¿sabes? Hay un comienzo Igual que una buena historia Y una mitad Y un final finalmente Pero como puedes ver El fin no es un fin Ahora ustedes cuidarán uno del otro Abuelo Yo tengo Una sorpresa para ti ¿Me tienes una sorpresa? Cierra los ojos Está bien Bueno, mis ojos están cerrados Bien cerrados, ¿ves? ¿Está bien? Ábrelos Adiós Adiós, abuelo Adiós, John Adiós, Rayleigh Ven aquí Todo estará bien, cariño Todo estará bien Tu mamá y yo estamos aquí contigo Te amamos, hijo Mamá, ¿qué sucede? Eh, yo Sé que suena loco Pero Acabo de ver a Goz Por allá No estás loca, mamá He estado aquí todo el tiempo Conmigo Lo siento mucho, John Tenías razón Este es su lugar Esto es lo correcto ¿Significa que ya no estoy castigado? Eres gracioso, Choni Igual que Goz ¿Eso crees? Créeme Eres igual a Goz No estás loca No estás loca A la memoria de Dorothy Custer Paul Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video